Que situación tan complicada la que me encontraba Y mi panza dice tucum, tucum, tucum Todavía no me pagan, pagan, pagan Bueno gente, ya tenemos nuevos audífonos Quería probar con unos audífonos de cable Porque ya la verdad me estaba quedando con un hueco aquí en la cabeza Y no es que, y no es que esté quedando calvo como Epidemic No, papi, a mí la verdad se me complica mucho Que mis suscriptores de YouTube entiendan que yo transmito acá, huevón En esos hijueputas me toca que prenderles directo todos los días allá Para que vengan pa' acá, huevón Esos hijueputas son retrasados, parce Es que los quesos de YouTube, papi, esos maricas son idiotas, parce Ahorita los insulto El torneo, ya hay fecha, ya hay fecha exacta La fecha exacta va a ser el día 29 El jueves 29 de febrero se va a hacer el torneo Estos son los invitados, estas son todas las personas que yo invité Y voy a hablar de todos los que ya me confirmaron ¿Listo? Celica, Celica ya confirmó Confirmado Elegant ya confirmó Pero yo a Elegant lo voy a sacar de aquí Porque Elegant ya va a jugar en una escuadra A Chica ya confirmó Confirmada Antronis, Antronis ya me confirmó Confirmado Eric, totalmente confirmado Confirmado Cuñado también está completamente confirmado Cuñado está confirmado Vicenzo está totalmente confirmado también Confirmado Otra persona que ya me confirmó Otra persona que ya me confirmó es Level Up Level Up Conorreas Es que miren el que va a jugar Level Up Entonces voy a cambiar a M8N porque no me contestó Bueno, no le encontré su Instagram Pero ahorita lo busco Level Up Ya me confirmó Ay, Aquiles me acaba de responder Aquiles me acaba de responder Papi Hola, mi bro Ay, papi Esto va a estar muy huevo Boone Sniper y Donato no me respondieron Entonces yo creo que yo los voy a dejar por fuera Weón, tampoco me voy a poner a Yo le envío el mensaje desde el lunes A Donato y a Boone Sniper Y si no me contestan es porque no están interesados Ay, parce Ustedes se imaginan un enfrentamiento entre la banda de Aquiles y a Pelapato O entre la banda de Aquiles y Level Up O entre la banda de Aquiles y Vicenzo O entre Vicenzo y Level Up O entre Vicenzo y a Pelapato Ay, papi Esto va a estar muy bueno Golencito me va a tocar que sacarlo porque no me respondió, gente Si la persona si no me responde, pues bueno Hay mucha gente que quiere ingresar Yo creo que ya, weón Ya por lo menos ya tenemos Estos son los invitados Estos son los confirmados ya Selica, confirmado Hectorino, confirmado Soitinka, confirmado Machica, confirmado Aquiles, confirmado Antronis, confirmado Eric, confirmado Cuñado, confirmado Vicenzo, confirmado Level Up Lo voy a poner de una vez confirmado Porque ese marica Ese marica va a ir fijo Yo sé que sí A Pelapato, confirmado Sensoto, confirmado Parse, me spamean mucho Luai No sé, weón No es invitarlo Vamos a ver una partida en solo A ver qué procede A ver qué sucede en una partida en solo Vamos a quedar en clock tower, papi Me gustaría quedar en pick Pero no Vamos a quedar en clock Elimina 25 jugadores Voy a matar a 25 ya mismo Huevón Qué hijo de puta de estos modos tan raros Que ponen ahí Esos Esas ¿Cómo se llama esa vuelta? Bueno, esa mierda Esos retos No, pues qué fácil, ¿no? Ay, no Está mal pari Ay, pat, huevón Ay, qué pereza, parce No hay sistema Ay, parce Bueno, rea Bueno, mi cámara está bugeada, gente Los que corren, papi Esa color real tiene trogón Ay, no Y me subió un pido Mal pari Ay, pat, mierda ¿Qué les pasa a esta Ay, pat, mierda? El seguro después No Y su puta madre, parce Mano, todo me está fallando hoy No, y esta marica Me va a matar en el aire, mano Ay, no, parce No, no Ay, está mi pat, si falla ¿Qué le pasa a esta malpaleada? Ay, pat, huevón Hoy le dio por fallarle Pues el culo Esa gran puta Cámara no me quiere funcionar Esa gran perra cámara Ya, ya me está funcionando Miren donde me tocó caer, huevón Me siento recampero Cayendo por acá, parce Uy, ojalá no me falle más, huevón Ojalá no me falle más Qué estrés Esa trogón de mierda Hacía duro, parce Es que la nerfearon La nerfearon mi culo Si ustedes de verdad creen Que a mí no me da rabia De verdad Casi me arranco una hueva Ahí de la rabia, mano De verdad Qué puto estrés, parce Qué puto niños enfermos Es que ni siquiera Son niños ratas Son niños enfermos Son niños tontos Uy, parce Qué estrés, huevón Bueno, me voy a llevarle A mi punto 40 Porque la trogón es un arma Pa' bots El que usa la trogón, huevón Es un puto bot, mano Con el respeto que merece Toda la people, parce El que usa trogón Es marica Y con el respeto A los homosexuales también Pero el que usa trogón Es cacorro Le gusta el pene Con el debido respeto Que se merecen los gays, ¿no? Pero la verdad Es que el que usa trogón Le encanta Que le metan la verga ¿No van a hacer pisiche? ¡Atengente, cabrón! ¡Ayuda, güey! Oye, tú dices... ¡Llámenle a la policía! ¡Ah! ¡Piso uno! ¡Piso uno! ¡Piso uno! ¡Puñado! ¡Puñado! ¡Ahí está! ¡Lo está parando! ¡Lo está parando! ¡Llámenle a la policía! ¡Yo me paro! ¡Yo me paro! ¡Luché! ¡Llámenle a la policía! ¡Lo está parando acá! ¡ ¡Me está retrasando! ¡Ese cuñado es una de la puta mierda! ¡Pas! ¡Más parió me se echaron de mierda, huevón! ¡No estoy cuesta! ¡Pues ya te duro! ¡Pues ya te duro, güey! ¡Me he dicho algo, güey! ¡El parió chido, güey! ¡No te pierdas un post, güey! ¡Para, para, para! ¡Esperate, cabrón! ¡Esperate, cabrón! ¡No puedo, cabrón! ¡Es que quieren… ¡Loco, es que me tiré a dos! ¡Que no te tiras a un otro! ¡Para pararse! ¡No, y mira dónde me paras! ¡No acabo el día de que me paran acá! ¡Te paré, cabrón! ¿Qué más quieren? ¡Sí, güeyón! ¡Que maldad, loco! ¡Hasta me echa la culpa de tu esa madre! ¡Ese maricón debe para, güeyón! ¡No sirve ni para parar! ¡No mame, loco! ¡Me ando parando durísimo, perro! ¡La neta! ¡Yo tomé a uno! ¡Esteban, suave, de a madre! ¡Toma de uno! ¡Tiene paro! ¡Tiene paro ya! ¡Y otra escuadra, y otra escuadra, y otra escuadra! ¡Párenlo, misericordia! ¡Mira el perro, loco! ¡La realidad! ¡Esto ya lo malicón! ¡Jajaja! ¡Malísimo, perro! ¡Pero neto, cabrón! ¡Uy, estoy jugando muchísimo acá! ¡Jajaja! ¡Cabrones, no se pueden! ¡Ay, parce, no! ¡Mate mucha gente, mano! ¡Ya, ya es imposible! ¡Mataste a uno, cabrón! ¡Malparia es por la piso de botes, mano! ¡Skari, tienes que empujar a todos, mano! ¡No confío en Erick! ¡Revive, revive, revive! ¡Anda revivir, da revivir, Askari! ¡Anda revivir, Askari! ¡Anda revivir, manito! ¡Anda revivir! ¡No, Askari! ¡Vos revivir! Haceup, cúñase de mi boss, parce. ¡Uh, para arriba! ¡Fascari es el mejor Fuck! ¡Fascari es el mejor, capítulo! ¡Fascari es el mejor peor! ¡Fascari es el mejor peor! ¿Cómo va a parar ese mal parido? ¡Es maricato de Messi-Chango, en unos paranos! ¡Espérame! ¡Arrack a Racka! ¡Pumpe! ¡Vete la moto! ¡No te conmembe! ¡Ahhh! ¡Ven, guebota! ¡Messi-Chango de mierda! vah! ahhh miren ay no wey, hay un pergante que este, no te voy a trabajar aqui por favor wey yo soy un anti-sistema, yo rompo las reglas no, me lo robo aaaaaah aaaaaaaaa atrás, atrás, atrás uuh ¡Ay! ¡Ay! ¡Yalo! ¡Coma mierda! ¡Coma mierda! ¡Malparido Quinipun! ¡Vamos a esconder! ¡Ayúdanos! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Ayúdanos! ¡Cuánto! ¡Demasiado! ¡Ayúdanos! 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 ¡Jajaja! ¡Anda parame cuñadito! ¡Cuñadito GT! ¡Cuñadito GT! ¡No! ¡No! ¡Ya parame! ¡Cuñado! ¡Haz el favor! ¡Hermano! ¡Tengo mucha skill! ¡Anda parame! ¡Cuñado! ¡Anda parame! ¡Anda parame! ¡Anda parame! ¡Vamos! ¡Go! ¡Ay! ¡Ale! ¡Ale! ¡Go! 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 ¡Dime algo bonito! ¡Cuñado te amo! ¡Puñado te amo! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Dónde está yo? ¡Yo buscando el luz! ¡Cuñado te va a morder un perro! ¡Uy! ¡Pasa habilidad rosa! ¡Y esa me 60, coma! ¡Uy! ¡Se dice gracias malita cerda malagradecida! ¡Para pariome! ¡Si chaco no sirve por culo ni parame! ¡Para parame! ¡Hasta la vez! ¡Es sobre perro! ¡Si no! ¡Me mataron en el aire! ¡Parame! ¡No! ¡No! ¡Para parame! ¡Cuñado! 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 ¡Por favor! ¡Cuñado! 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 ¡Vení parame! ¡Cuñado! ¡Vení parame! ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Vení! ¡Cuñado! ¡Tíralo! 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 ¡No! ¡No tengo nada! ¡Pero! ¡Pase! ¡Esta partida estaba muy buena! ¡Pero! 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 ¡Mano! ¡Y un tiro huevón! ¡Que es un putajar! ¡No! ¿Me la rifo o no? ¡Te la rifaste! ¡Te la rifaste! ¡Te la rifaste! ¡Te la rifaste hermano! ¡Te la rifaste hermano! ¡Yo confío en vos hermano! ¡Te la rifaste! ¡Te la rifaste! ¡Hacelo real! ¡No mentira! ¡Fuera de echarle a puñado! ¡Vos sabés que esto es lo que estoy molestando hermano! ¡Es lo real que quiero matar más gente! ¡Será! ¡Si! ¡Atáparame hermano! ¡Por favor! ¡Mama! 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 ¡Ay es solamente Nascari yo vivo! ¡Nascari ven! ¡Nascari ven! ¡Nascari ven! ¡Nascari ven! ¡No la hagas loco! ¡Te voy a dar un minuto! ¡Caigo! ¡Caigo ahí! ¡Caigo ahí! ¡No la armes mijo! ¡No mames pa! Para que sea perro no me remate Déjeme por mi altura No me caíste cabrón Paso a medio mano, veas en el tío que ya está Buena Nascari Juan Buena perro Nascari Nascari Ay hermanito Es una puta nueva Colocong Esta buena Se puede La mierda Ay Nascari Nascari Veni veni Tírese 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 Dale me tire Arrochando Dex De nada Pinche pocho Ey el torneo lo hago sin atributos No gente acá Donde acabamos Hay un tiro pero el otro está de la derecha El de la derecha es de lo que me va a hacer No mal el de ahí también pero espere que me estoy curando El de la derecha El de la derecha es de la derecha Tiene demasiadas minas, se minaron ahí Top Bueno nos vendimos No Dale Nascari Ay no Pase entre Eric No puedo me voy a tragar esas minas Pase perdido Venga venga yo le hago una pregunta A Scotty Usted me dice minaron eso Ahí usted entró por ahí no le no le atacó la mina y a mí si no yo me tragué todas esas minas weón